Muchos candidatos y candidatas, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina, que no tendrían, o voces, la posibilidad de ser leídas o escuchadas, si no es por las redes sociales. ¿Cómo ingresa en la democracia y qué tipo de impacto puede tener la posibilidad de democratizar voces? Bien, creo que esa pregunta da justo en el clavo con lo que veníamos conversando con anterioridad. O sea, como decíamos antes y como les comentaba, la misión que tenemos como Twitter es servir a la conversación pública. Y cuantas más voces y más opiniones, siempre en el marco del respeto, estén opinando y trayendo nuevas ideas a la conversación, eso sin duda va a nutrir la salud de la conversación en general. Entonces creo que ese efecto democratizador y dinamizador, que por ejemplo tiene Twitter, una plataforma digital abierta en la cual los líderes de opinión o los líderes de una comunidad le pueden hablar a una comunidad más extensa y aquellas personas que quieren interactuar con estos líderes pueden preguntarle directamente, es un valor fundamental y es una cuestión clave que hace realmente a la plataforma, en este caso a Twitter. Y creo que eso realmente agrega un valor, agrega un elemento nuevo, agrega una nueva posibilidad y agrega un nuevo canal que permite justamente ampliar las bases, ampliar la forma en la cual estos líderes de opinión, estos líderes de comunidad pueden dirigirse a las personas, a sus representados o a aquellas personas con las cuales quieren tener una conversación. Entonces creo que el efecto es de ida y de vuelta. Por un lado, aquellos candidatos, aquellos líderes de opinión, aquellos líderes de comunidad y por otro lado, aquellas personas que quieren escuchar, que quieren preguntar, que quieren conocer. Juan, si hemos tenido un impacto democratizador en las redes sociales o democratizador y caótico. No, yo creo que más que la palabra caótico, a mí me gustó una expresión que utilizó Jonathan, transformador y frente a todo cambio, pues siempre se siente algo de miedo, algo de miedo frente a lo que se puede dar. Y en ese sentido, creo que es necesario ver, y comparto la opinión de Adela al respecto, que Twitter no tiene como una sola dimensión que uno pudiera decir, o las redes sociales en general, negativa o positiva, sino uno puede analizar las redes desde varias aristas. La primera, y donde ha sido un papel potencial de democratizador, es Twitter y las redes sociales como un espacio de opinión pública de aquellos actores que antes no tenían participación en los medios tradicionales, dado que no tenían acceso a las salas de edición y al periodismo como tal. En ese orden de ideas, la posibilidad de vender nuevos relatos, de ver la información desde otro perfil, de generar un acercamiento de las personas al proceso informativo, siendo creadores y no solo receptores de la información política, ha sido un cambio fundamental y estructural en nuestra forma de entender cómo nos comunicamos en general y cómo nos comunicamos particularmente. Y en ese orden de ideas, pues todo en la vida implica un trade-off, o un intercambio. Si bien hemos ganado un gran potencial comunicador, pues las redes sociales, y hay otros aspectos de dimensiones que tienen, como espacios, por ejemplo, de medio y comunicación de nicho, también han permitido, primero, que estos nuevos espacios, estos nuevos generadores de información, no todos, obviamente, hay algunos que siguen conductas éticas muy irresponsables, no tengan ese control de calidad que a veces constituye una sala de editorial, de ver cuál es el tipo de información y corroborar. Y esto lo podemos ver donde hay muchas noticias que salen sin antes pasar un núcleo verificador. ¿Esto es positivo o negativo? Yo creería que tenemos que ver este proceso como un proceso longitudinal, de tiempo, y en ese sentido, los medios alternativos que están permitiendo y que están democratizando el acceso y la producción de información, tienen un potencial. Y ahorita yo creo que no estamos viendo como el CENIT, sino todavía nos falta un desarrollo para ver cómo van a evolucionar. Y prácticamente nosotros, en la Universidad Javeriana, hemos ido construyendo como un mapa de estos actores. Y si bien hay medios que tienden hacia la polarización, radicalización, hacia distintas formas de desinformación, también hay medios que informan de lugares que antes, por el centralismo colombiano, no teníamos en cuenta. Y la versatilidad de las redes sociales, como Twitter, por ejemplo, permiten hacer que estas personas que estaban excluidas de los relatos mediáticos salgan y representen su voz, no por medio de intermediarios, sino directamente. Y eso en términos de reconocimiento de nuevos sujetos sociales y de nuevas formas y relatos de pensarnos lo político y de la forma en que la gente entiende la política, es fundamental y tiene una riqueza grande. Y no ahondo ahorita en los riesgos, porque como todo tiene como dobles caras, pero sí quisiera no llamar al pesimismo en el sentido de que las redes sociales han enturbiado la comunicación política. Prácticamente la comunicación política, desde siempre, si nos vamos a Grecia, Roma, los bulos nacen precisamente en la antigua Roma y los bulos consistían en mentiras que se fabricaban para contradecir a los contradictores. Incluso, por ejemplo, hubo dos hermanos en Roma que intentaron hacer una reforma agraria y los senadores, los optimates, dijeron que iban a destruir todo el orden social y mataron a los hermanos. Entonces, el problema de esa información no viene de Twitter, es mucho más antiguo. Se puede potenciar por algunas facetas que tiene esta red, pero también ha tenido un gran potencial para comunicarnos, para generar debates y para cambiar las lógicas de producción, distribución y recepción de la información. Jonathan, precisamente tú pusiste este tema, el de la democratización en las redes sociales de la comunicación política, pero indiscutible eso viene también acompañado y ha venido acompañado de una serie de tensiones que se han generado frente al manejo de las redes. Quizás lo que uno puede hablar son de fases, ¿no? Hay una fase donde irrumpen las redes sociales, la comunicación es caótica, empezamos a ver desinformación, discurso del odio, empezamos a entenderlo, la capacidad de impacto que tiene en los procesos electorales. Jonathan, ¿cuáles son las buenas prácticas que uno podría pedirle a los candidatos, a las candidatas, a las campañas, en términos de comunicación, no solamente en medios tradicionales, sino a través de manera particular de las redes sociales? Pues yo creo que hay varios aspectos que son fundamentales, ¿no? Y especialmente en este momento de esta violencia política y de esta tensión en las narrativas y en el lenguaje y donde se quieren poner como los discursos desde diferentes ideologías, creo que, pues, partiendo por lo básico y es de no precisamente apelar o promover este tipo de comunicación, una comunicación que va más, pues, hacia incentivar, contratar empresas de publicidad que les ofrecen las bodeguitas, ¿no? O todas estas estrategias de atacar o de posicionar hashtags o posicionar tendencias, pues creo que eso sigue volviendo más tóxico todavía el ambiente de la conversación, que es clave que estas figuras públicas que están también como o deberían representar y promover una serie de valores en la conversación, pues lo deberían, por supuesto, abanderar. Sin embargo, no es fácil. Nosotros desde la Fundación para la Libertad de Prensa hemos hecho campañas, hemos buscado pactos con los candidatos y con los partidos políticos de no atacar los medios y no hay un compromiso real porque desafortunadamente la piñata contra los medios de comunicación se está volviendo atractiva frente a la ciudadanía y se está volviendo atractivo criticar y cuestionar y eso de ninguna manera le corresponde a los políticos hacer esos planteamientos, menos si son funcionarios públicos. Eso, por supuesto, es un debate donde debe participar la ciudadanía, donde debe participar la academia, donde es necesaria tener una audiencia más crítica y una audiencia que conozca mejor esos lazos o esos conflictos de intereses que puedan tener los medios, como mencionabas en la pregunta anterior, pero eso es la audiencia quien lo debe conocer. No deben ser los candidatos y no deben ser los congresistas y los políticos quienes señalen este medio sí es bueno y este medio es malo porque yo creo que la independencia del periodismo, pero solamente lo que está haciendo es por sacar unos réditos y porque no le gusta que lo cuestionen y si le gusta al que está de acuerdo con su planteamiento político. Entonces creo que ahí hay que apostarle más a la formación de las audiencias, que yo en eso sí soy bastante optimista, así creo que ha avanzado mucho y que esa es una carrera que cada vez es más corta y lo vemos. Vemos cómo reaccionan rápidamente las audiencias cuando hay una noticia de un medio de comunicación que puede tener unos conflictos de interés por detrás. Entonces creo que esa tiene que seguir siendo la apuesta y pues por supuesto seguir presionando y elevándole el costo político a los candidatos que ataquen a medios de comunicación y que presionen o busquen contaminar más el debate en redes sociales. Gracias.